Muy buenos días para todos. Por este día que estamos iniciando lleno de fe, de esperanza y de gozo, le damos gracias a Dios. Todos los días debemos ser agradecidos con Él, porque una oportunidad más para vivir es oportunidad para seguir haciendo el bien. Este saludo desde la Curia Episcopal de la Arquidiócesis de Tunja. Y me encuentro con el señor Leopoldo López Vega, él es el presidente del Tribunal Eclesiástico. Y él nos quiere dar a conocer de manera muy rápida cuál es el oficio del tribunal. ¿Para qué sirve, Monseñor? Adelante. Muchas gracias, Monseñor. Me alegra mucho saludarlo. Bienvenido siempre a esta su casa. Y me siento muy emocionado también de poderme dirigir a todos ustedes. Un tribunal tiene una función muy específica. La función de ayudarle a las personas que están atribuladas por alguna circunstancia, por la ruptura especialmente de los matrimonios, para que puedan ponerse en paz, para que puedan restablecer su vida y puedan de nuevo volver a tener la gracia de Dios por medio de un matrimonio bien vivido. La experiencia del tribunal nos dice que muchos matrimonios fracasan porque la gente se cansó precipitadamente, porque no pensaron bien las consecuencias del matrimonio, porque se sintieron obligados por alguna circunstancia, o bien porque eran muy jóvenes, eran inmaduros, o porque tuvieron sus relaciones sexuales como novios que estaban apenas iniciando su vida de experiencia sexual y pensaron que por haber quedado la mujer embarazada tenían que casarse. Esa fue una solución a un error o a un problema que se había generado. Y celebran un matrimonio sin pensar en lo que son las consecuencias, sin la capacidad que tienen, sin la preparación, no se conocen bien y después cuando empiezan la vida en común empiezan a chispear, empiezan a ofenderse. El gran problema que sucede ahí va a ser también ya para con los hijos. Y como dice el Evangelio, es mejor separarse que vivir en un infierno, como dice San Pablo. Entonces el tribunal lo que les pretende ayudar es a solucionar esos casos. Antes se tenía el pensamiento de que los procesos duraban eternamente, de que eran demasiado costosos y seguramente que esa fue la imagen que también dieron los tribunales. Pero a partir del 2015, con el nuevo motu propio que dio en esa época el Papa Francisco, los procesos son mucho más rápidos y no son tan costosos. Y normalmente yo diría que de 90 casos que se presentan aquí para estudio, de 100 casos que se presentan para estudio, 90 tienen éxito. O sea que pueden resultar siendo declarado nulo el matrimonio y la gente puede ponerse en paz con Dios. Precisamente me acuerdo de un caso allá de una señora de Vitama que después de que se le declaró la nulidad del matrimonio, ha venido trayendo más gente y decía ella un día que vino a dar las gracias, me siento livianita, es como volver a nacer, porque siento que ya puedo ir a la iglesia, puedo comulgar y me siento en paz con Dios y conmigo misma. Entonces el tribunal a eso es a lo que se dedica a ayudarle a las personas a solucionar esos casos que de pronto sin culpa se les presentaron en su vida. Monseñor, muchísimas gracias por esa clase de derecho y tengo que comentarles que aquí el Padre Leopoldo, Monseñor Leopoldo, fue compañero durante los siete años de formación acá en el Seminario de Tunca, fuimos compañeros, entonces pues una gran amistad nos une y lo felicitamos. Yo lo felicito por el trabajo que viene realizando acá en la Arquidiocesis de Tunca, pero de mucha ayuda también a nuestra provincia eclesiástica. Gracias, Monseñor. Con mucho gusto. Que la Santísima Virgen María nos proteja y nos acompañe siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Buen día para todos.